El doctor Yuque, que es el director del CIMNOR, que la tradición, como usted sabe, ha sido un actor muy importante. Simplemente estamos trabajando, vamos a trabajar todo el día de hoy, de arte social, donde aprovecharemos los manjares que nos ofrecen, de pescado, de camarones, a la cual está usted cordialmente invitado, y también aprovecho para agradecerle que… Aquí mismo en este centro de investigaciones hay proyectos importantísimos, hay uno de acuacultura muy importante, luego aquí el parque que tienen, las investigaciones que se han hecho, cosas que están de verdad orientando a Baja California Sur, hacia lo que idealmente pienso yo concibieron nuestros padres. Ahora el gran reto nuestro, pues es que no equivoquemos el rumbo, que no lo erremos, es correcto, y lo que hay que hacer es apretar el paso, apretar el paso y estar a la altura, como les decía, de esos retos que imponen, por supuesto, un crecimiento económico tan acelerado. Realmente esto permite que el sistema de centros CONACYT esté desarrollando nuevas formas de organización, necesitamos cada vez más innovar en la forma de organizarnos para hacer investigación, y evidentemente pues la UNAMI y 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 la UNAMI tienen una estructura más rígida, que es más complicado generar luego estas nuevas formas de organización. Este sistema de centros no tiene una estructura tan rígida, porque no es una institución como tal que nació unificada, y eso que siempre lo vimos en el sistema de centros como una debilidad, pues ahora es nuestra fortaleza porque justamente se permite una capacidad de asociación mucho más rápida en torno a problemas, en torno a proyectos y eso está siendo muy interesante.